La inauguración de dos salas de recursos audiovisuales e informáticos TIC Lab Docente y TIC Body Estudiantil nacen en el marco del proyecto para TIC También, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y así mejorar la formación semipresencial en el cumplimiento al derecho de la educación superior en El Salvador. Este día se han inaugurado dos salas, una sala con sus nombres, TIC Body, que es una forma de practicar, de ejercer la grabación de clase para el soporte y las exposiciones. El TIC Lab, además, una sala de computadoras donde pueda darle soporte con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Se han inaugurado en esta fecha qué es lo que nos va a hacer el medio para mejorar nuestra práctica educativa y, en consecuencia, también para darle soporte a mejor calidad a los estudiantes y docentes. Estos laboratorios tienen la finalidad de desarrollar las capacidades técnicas y teóricas de docentes y estudiantes. Y este proyecto se llevó a cabo gracias a la cooperación de la Asociación Joves Sólides España y la Universidad Politécnica de Valencia. El Instituto de Estudios Históricos Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador, en coordinación con la Fundación Latitudes, a través del Festival de Fotografía Esfoto, realizaron el diálogo Fotografía Una Historia de Convergencias. Bueno, Esfoto es un festival que nace a nivel de Latinoamérica, septiembre, octubre, es como los meses dedicados a la fotografía, entonces a partir de esa necesidad surge el festival en El Salvador, ahora es un festival que ya trascendió a nivel de Centroamérica y está por dar los pasos a nivel de Latinoamérica. De esa práctica de encontrar narrativas, de desconstrucción de imágenes, es que planteamos la necesidad de crear un Esfoto Académico. Entonces, nosotros originalmente, el proyecto nace en la Universidad de El Salvador como un taller experimental de fotografía en los años 80, entonces dijimos, ¿por qué no regresar a nuestra casa mater a buscar un espacio para crear un área de imagen visual, que era crear primero un laboratorio, y entonces de eso dijimos, trabajemos con un conversatorio como primera iniciativa, que busca asentar algunas ideas o bases de lo que debería ser el estudio de la imagen. Y la universidad, pues, es una de las escuelas que tiene más disciplinas de las áreas humanas, que fácilmente podrían converger en un espacio como este. El foro contó con la participación de expertos en el tema, quienes disertaron su experiencia y analizaron la importancia de la fotografía en el contexto de la realidad salvadoreña y el mundo. Toda vez que como periodistas o fotoperiodistas, podemos entrar en un, bueno, pueden entrar ellos en un diálogo con antropólogos y antropólogas como nosotros, que nos dedicamos justamente a la interpretación de símbolos culturales, ¿verdad? Y uno de esos es justamente la imagen. Entonces, en algún momento coincidimos en la necesidad de que la universidad en algún momento fuera sede por primera vez de un es-foto académico, un es-foto periodismo académico, de tal manera que aquí pudieran conversar, se pudiera conversar, ir más allá de la plática del café, ¿verdad?, que habíamos tenido con los compañeros fotoperiodistas, e involucrar en este caso a nuestra disciplina, que es la antropología, y que pudo discutir en esta tarde con especialistas de la psicología, de la filosofía, de las artes plásticas, etc. La Unidad de Vida Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en conjunto a Bienestar Universitario realizaron la segunda jornada de salud integral como parte de la línea estratégica de Bienestar Estudiantil con el objetivo de acercarse y brindar servicios de salud a la población estudiantil. El objetivo es, primero, que en lo que es la primera atención, el primer nivel de salud, estamos acá de forma multidisciplinaria porque queremos prevenir enfermedades crónicas que se den a nivel de la comunidad estudiantil y también brindar atención psicológica, porque son parte de nuestros objetivos de parte de la Facultad de Medicina. La jornada de salud contó con mesas de servicios para la toma de presión arterial, altura y peso. Asimismo, la Unidad Promotora de la Salud y Trabajo Social realizó mesas con diferentes temas para sensibilizar a los estudiantes sobre la violencia de género, métodos anticonceptivos, diabetes, fisioterapia y atención psicológica. El Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos de la Universidad de El Salvador graduó a 22 profesionales y estudiantes de pregrado del curso superior especializado en iniciación a la docencia universitaria. El curso se enfoca en dar una formación inicial a los estudiantes que tienen como experiencia de auxiliares de cátedra en una disciplina determinada. Bueno, este día culminan 22 estudiantes que han logrado aprobar el curso superior especializado en iniciación a la docencia universitaria. Dicho curso constaba de cuatro módulos. El primero tiene que ver con la estructura de la universidad. Aparte está el módulo también que tiene que ver con técnicas de redacción. Le sigue también un módulo que tiene que ver con la cuestión de los modelos educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finaliza con un módulo de currículo. Esto es porque va dirigido a estudiantes que han sido parte del programa de auxiliares de cátedra o han sido asistentes de investigación en un laboratorio o entidad académica legalmente establecida en alguna unidad de la Universidad de El Salvador. Particularmente este curso de formación pedagógica para ambientes universitarios precisamente busca eso, habilitar y que todos nuestros nuevos profesores en algún momento tengan una formación didáctica y pedagógica que les permita ejercer la docencia con altos niveles de calidad. Con el desarrollo y culminación de estos procesos de aprendizaje los futuros profesionales docentes se encuentran mejor capacitados y elevan sus servicios así como también facilitarán la formación de más profesionales en los salones de la universidad.